El mes de la mujer Mujeres fuertes, valientes, sensibles, luchadoras Es una noche, es la yapa para muchos de ustedes Una flor de yapa porque este teatro, esta adaptación, esta obra Este elenco maravilloso, este teatro Este teatro es un teatro de barrio Y además hay que sumarle este éxito que ya lleva varias semanas Y por suerte va a seguir Porque mucha gente sigue viniendo y sigue apostando No solo al teatro, sino también a la historia de esta maravillosa mujer Filomena Marturán Vos sabés que este teatro fue hecho por italianos Así que imaginate cómo vibran estas paredes, estos palcos Y estas plateas con esta historia de estos italianos Estás muy volmoso vos también, porque estamos hablando mucho de ella Nos vamos entonces para... Vamos a trabajar Vinimos a trabajar, quiero decirles, eh Nos llamaron para trabajar, así que vamos a hacerlo lo mejor posible Claro que sí, acá está el premio porque vamos a entregar premios a mujeres fantásticas Que son verdaderas protagonistas también De historias de superación Superación increíble Vamos a convocar, si te parece, a Dani Manas A su productor y adaptador Que fue el que empezó con la idea Insistió con la idea No es fácil todo esto, eh Se ve maravilloso Pero hasta llegar a todo esto Hasta llegar a todo esto Es un trabajo impresionante Y en las últimas dos semanas De este éxito arrollador De tanta gente que viene Que disfruta Que disfruta de la historia Que reflexiona Pero que también se ríe de esta historia Se repartió entre el público aquí en la entrada Una planilla con el nombre de 25 mujeres Para que sea el público Para que sea bien democrático Para que entre esas 25 mujeres Destaquen, elijan A 10 que hoy merecen estar aquí con nosotros Y tenemos la suerte que Las 10 elegidas por el público A pesar de los horarios, los contratiempos, la actividad Las 10 están esta noche aquí No con nosotros Están con ustedes Claro que sí Porque las vamos a visitar Con su cuenta de escenario Queremos contarles que el premio Está hecho por el artista Lucas de Dios Y que tiene que ver Habrán visto la Celfi Lomena En la entrada Que es un recuerdo para toda la vida Y que está al corazón también, ¿no? Por ahí anda Lucas de Dios Después lo vamos a traer aquí con nosotros También Bueno, arrancamos Comenzamos con las premiadas Hay que cuantas mujeres Que amo, que admiro Y que me encanta tenerlas aquí también Esto va a ser largo Porque tiene una trayectoria envidiable Periodista, conductora, escritora Con una larguísima trayectoria Y reconocida como Un modelo de periodista profesional Los que somos periodistas La admiramos y mucho Y la queremos Siempre dije en la reportaje Cuando me decían ¿A quién admirar a ella? Figura emblemática En la defensa por los derechos humanos Integró la Comisión Nacional Sobre la desaparición de personas Allá por los 80 La CONADEP Formada por argentinos notables Entre ellos Ernesto Sábato Durante 27 años Todavía nos seguimos preguntando ¿Cómo hizo? Durante 27 de los más de 50 años De periodismo Se levantó A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Lo voy a decir en Tano Para hacer Magdalena tempranísimo Y hoy continúa Y hoy continúa Y hoy continúa Recibió muchísimos premios A nivel internacional Como por ejemplo El de la Universidad de Harvard Las Legiones de Honor De Francia Polonia Italia E incontables premios A nivel nacional Entre ellos Mujer del Año Periodista de la Década Tres premios Conex Uno de Brillante Trece Trece Martín Fierro Y también tuvo Su Martín Fierro De Oro Es además En la vida Una mujer ejemplo Una mujer valiente Y que ha sabido Representar No solo a los periodistas Sino también A nivel internacional A los argentinos Es un privilegio Para nosotros Convocar a este Primer premio Filomena Marturano Que se entrega A la señora Magdalena Ruiz Y la ciudad De la señora Magdalena Un abrazo Un abrazo Gracias 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 Bueno la verdad Que deben estar Harta de oírme Después de tanto tiempo Pero Pero les agradezco Muchísimo Este Este premio Que además Significa todo Lo que hemos vivido A través de esta obra Tan bien dada Y tan Tan absolutamente humana Y real Como es Filomena Marturano Así que me siento Muy orgullosa Orgullosísima De tener el corazón De Filomena en la mano Y creo que todos Tener el corazón De alguien cerca En la mano O en el propio corazón Es una de las grandes Ventajas de la vida Muchas gracias Vamos al próximo premio Ahora que habla De una de las mejores Bailarinas del mundo Y por supuesto Es una argentina Que fuerza de estudio Una vocación También muy férrea Ha logrado Lo mejor Tomó clases de danza Desde los 7 años Y estudió en la escuela De ballet De Bielorrusia Y se formó también En el Colón A los 14 años Fue finalista En el concurso Internacional de Bulgaria Donde la eximia Bailadina Natalia Makarova La invitó a tomar Clases con ella En el barril de Londres En Nueva York Audicionó Para la Escuela De las Américas De American Ballet Y más tarde Con solo 15 años La eligieron Para tomar parte De esta compañía La más prestigiosa Del mundo A los 19 Fue promovida A primera bailadina Solista Siendo la más joven En lograrlo En la historia Del American Ballet Bailó Los mejores teatros Del mundo Y el año pasado Tuvo una despedida Apoteótica En el Teatro Colón Con tanto cariño Con aparte De su parte profesional Tanto amor Hacia ella Hubo en esa despedida Hay que sumarle Rosario Si no me equivoco Córdoba Y Mendoza Si no me equivoco En Mendoza Quedó ahí esa foto De ella en el escenario Mirando sus zapatillas Una foto hermosa Sí Una foto divina Lindísima Bueno estamos hablando De una de las 10 mejores Bailadinas Del mundo Está acostumbrada A grandes ovaciones Pero la de esta noche Tiene que ser inolvidante Porque ella es Paloma Herrera La verdad es que no quiero decir mucho Parece que recibir un premio Justamente lo que tiene de valor Es que fue hecho por el público La votación Y realmente es lo que A mí me llena el alma Todos estos años De carrera Lo único que me ha importado Es poder llegar al público Y que eso Me vuelva Realmente no tiene palabras Hija de un escritor Y periodista Y una exquisita cantante Comenzó muy jovencita Su carrera de actriz Y el destino Quiso que Al exiliarse Sus padres En España Comenzara allí Una carrera Brillante En un país Donde también La consideran Una hija Pródica Luego de hacer Protagónico Con grandes directores La llama Nada menos que Pedro Almodóvar Como estrella De varias de sus películas Y su carrera Toma trascendencia Internacional Al protagonizar Todo sobre mi madre Una radiografía De muchas madres Que gana El Oscar A la mejor Película extranjera Por su trabajo En el cine español Recibe dos premios Goya A la mejor actriz Y varios premios En festivales Internacionales Y aquí en la Argentina La hemos podido ver Y disfrutar muchísimo Por ejemplo En Nueve Lugas En la tele Epitafios Trátame bien Ahí están diciendo Es fulgante Es fulgante Ganó Vallo Martín Fierro También premios Conex Y Cóndor de Plata De la Academia del Cine Fue la musa De Fito Paez Y al verla Recordarla Nombrarla Es inevitable Pensar en Te vi Juntaba Que lindo Ahora nos pegan Esto no estaba Dentro del programa Premio Filomena Marturano Adelante Cecilia Roth Muy emocionada Esta especie de Reconocimiento Por la superación Que todas estas mujeres Que estamos aquí Todas Y todas las mujeres Hemos hecho Con nuestras vidas Porque como género Hemos culturalmente Tenido que Ir atravesando Por muchas cosas Y seguir Atravesando por ellas Hasta lograr Lo que Lo que queremos Lo que necesitamos Nuestras convicciones Las cosas por las que luchamos Este Las cosas por las que sufrimos Y dolemos Las cosas por las que nos Morimos de amor Y alegría Pero yo quiero Especificar Porque así lo sentí Cuando me llamaron Y me invitaron a esto Que este Maravilloso Este Reconocimiento A la superación Yo se lo dedico A Estela de Carlota Porque Esto es lo que está En el Y me entendré No solamente De la superación La superación cotidiana No de su propia historia Que muchas veces Hacemos eso ¿No? Sino De De la historia De De una Tristísima época De nuestro País Así que A la señora Y a todas las mujeres Que todas Que le gustan De la historia La felicidad Que le gustan Muchas gracias Gracias Profesora de Literatura Decía Nació en Buenos Aires Hija de padre Japonés Conoció a Jorge Luis Borges En unas sesiones De estudios literarios Gracias al interés Compartido Por las lenguas Anglosajonas Posteriormente Iniciaron estudios De islandés Luego de ser Compañera de estudios Fueron a Estados Unidos En el año 1975 Y colaboró Con él En traducciones Y en la escritura De libros Que dan testimonio De los viajes Que hicieron Juntos por el mundo En 1986 Se casó Con Borges Y lo acompañó Hasta los últimos Instantes De su vida Hoy preside La fundación Internacional Jorge Luis Borges Con sede En Buenos Aires Y por mérito propio Es respetado Internacionalmente Como un referente De nuestra cultura Borges Perdió la vista Y ella fue Sus ojos Borges No ganó El Nobel Pero ganó El amor incondicional De esta gran mujer Que hoy recibe El premio Filomena Marturano Y ella es María Kodama El premio Entrae el premio Muy buenas noches Estoy muy emocionada Primero Por el trabajo De los actores Extraordinario De la obra Yo estoy un poco Destruida Porque estoy En una Desintoxicación De cortocondes Pero de carlinchada No puedo andar Pero me da Un enorme placer Y una enorme felicidad Estar esta noche Con todos ustedes Y además Me encantó La forma De la elección También Y el corazón Y yo creo Que efectivamente Digamos Yo conocí a Borges Cuando tenía 16 años Y hace 30 Que partió este año Y continuó con él O sea que Creo que Como dicen mis amigos Es la maravillosa Historia del amor Del siglo XX Así que les agradezco A todos ustedes El amor Llegó al teatro Hace minutos Porque hasta hace Un ratito Estaba trabajando Así es Acaba de terminar Su trabajo De este día Es la cara De Telenoche Uno de los noticieros Más vistos De la televisión Argentina Ella se ocupa Y además Se preocupa Desde hace años Por las noticias Pero también De los temas Profundos y sensibles Que nos interesan A todos Trabajó En FAX Lo recuerdan ¿No? Durante varios años Condujo en televisión Causa común También hizo justicia Para todos No matarás Y estuvo al frente De las más resonantes Investigaciones Durante varios años En Telenoche Investiga Hoy además de contarnos Las noticias Cada noche Junto a Santo Biasati Conduce los viernes Por todo noticias David y Goliat La fortaleza De los débiles Escribe también Cada semana Entrevistas En el suplemento Mujer Y el último año Se reveló además Como una mujer Muy valiente Que desafió Y le ganó Al cáncer De mama Su nombre Es sinónimo De superación Y voy a agregar Algo más Que no está En el libreto Pero yo comparto Horas de trabajo Con ella Nunca Dejó De ir a trabajar Durante la etapa De tratamiento Fue todas Y cada una De las noches Premio Filomena Marturano Para María Laura Lanzillano Bueno No pude ver la obra Porque estaba Haciendo un noticiero Pero la energía Que hay acá Es una cosa Impresionante Les cuento De que llegué Así que ustedes Han dejado algo En el aire Muy fuerte Yo soy fan Y ella lo sabe De Claudia La pagó De toda la vida La veo Cada vez que aparece La tengo que ver Les agradezco muchísimo A los que hicieron Esta votación De cada una De las que hoy Va a recibir el corazón Podría decir algo Porque las conozco mucho Voy a decir Solo de Magdalena Porque Fue Faro ¿No? El faro De todas las mujeres Periodistas Es Magdalena Sin ninguna duda Así que estoy Muy contenta De recibir el mismo premio Y también quiero decir En general Nos están matando Publicó Publicó ella En su cuenta De Twitter Al enterarse Que otra chica Buscada por su familia Fue encontrada muerta Estaba enojada Por la cantidad De felicidios Y pidió ayuda A sus pares A través de la red social Fue suficiente Porque a los pocos minutos Una legión De mensajes De mujeres Pero también De muchos hombres Se fueron sumando Para decir Basta Ese tweet Fue el comienzo De una movida Que todavía sigue Y que tiene un propósito Y una menos El 3 de junio Del año pasado La plaza del congreso Quedó chica Para tanta gente Reclamando Que no maten Más mujeres La autora De aquel tweet Tan solidario Como desesperado Tiene nombre Y apellido Me emociona mucho Porque comenzó A trabajar En radio Conmigo Y la adoro Y es talentosísima Y es una laburanta Porque no solo Cuenta lo que le pasa A la gente Sino que además En las horas libres Va a contener familiares A madres desesperadas A padres desesperados Va, golpea Toca el timbre Y se queda un rato Con ella Porque sabe Cuando habla De desesperación De qué está hablando Tiene nombre A apellido El periodista Y hoy recibe El premio Filomena Marturano En nombre De ni una menos El grupo Que tomó La decisión De decirle No a la violencia La señorita Marcela Ojeda De todas las mujeres Profesionales Periodistas Actrices Constructoras De televisión Hola Magdalena Buen día Tantos años Y Tantos años Y Tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Tantos años Conmigo era la tarde Mis dos paros Tete A mi izquierda A mi derecha Magdalena Mujeres generosas Luchadoras Igual en todas Ustedes Perdón la emoción El 3 de junio Todo un país Se movió Porque nos siguen Matando todas A nuestras niñas A nuestras adolescentes Muchos de ustedes Que están en estas butacas Habrán levantado El cartel Que dice Ni una menos Nosotras vamos a seguir Reclamando Y exigiendo Que nos cuiden Que nos respeten Que queremos vivir En una Argentina Libre de violencia Que no queremos llorar más Porque están patrón A nuestras chicas Así que les pido Que repliquemos Este compromiso Que se comprometan Que denuncien Y que exijan Que todos los que Levantaron el cartel Y firmaron un compromiso Lo cumplan Porque nos queremos vivas A todas Gracias Ella es Trabaja en el interior Y está aquí en Buenos Aires Es monja de clausura Pertenece a la orden De las carmelitas descalzas Y un día le dijo El Papa Francisco Usted le pidió A los jóvenes Que hagan lío Bueno La que está haciendo lío Soy yo Y el Papa le dijo Está todo bien Sí Desde su convento En la periferia De la ciudad de Neuquén Crea un espacio De oración Para quienes Más lo necesitan En su barrio Pero su vida religiosa Se transformó En 2005 Cuando se enteró De la cantidad De mujeres trans Que estaban A la buena de Dios En las rutas Y en las calles De Neuquén Por la droga Las enfermedades La prostitución Entonces creó Un refugio Para ellas Donde además De elaboración Tienen taller de costura Peruquería Y otros oficios Muchas A lo largo De todos estos años Ya dejaron la calle Y ahora estudian Trabajan Se fueron insertando En el mercado laboral No fue fácil Pero sí fue posible Y además Enseña Premio Filomena Marturano Para esta mujer Que parece invisible Pero no lo es La hermana Mónica Astorga Premora La hermana Mónica Se va siendo conocida En el camino Escribió una biografía Hace un tiempo De la madre Teresa De Calcuta Y la madre Teresa Que sentía Es el llamado De Dios Para ayudar a los pobres Y pedía Todo el tiempo A lo bispo De Calcuta Que le permitiera Dedicarse a eso Y la bispo Le decía Que no Año a año Ella iba a golpear La puerta Y se lo negaba Hasta que un día El bispo le dijo Pero Calcuta Está repleta De gente Muriéndose en las calles De gente pobre De gente sufriendo ¿Cómo va a ser Usted solita? Y ella dijo Voy a empezar De uno Yo estuve en Eugén El año pasado Y Conocí la obra Que hace la hermana Mónica Y ella Me encanta Que esté hoy acá Y rodeada De todas ustedes Y en un teatro Porque Ella Su vida diaria Es lidiar con la miseria Con los dramas Con ayudar A la gente Que Que peor Lo pasa En la vida Y yo vi Lo que ella hace Yo estuve En la casita Porque no le quiere Llamar refugio Donde toda esta gente Que ha ido rescatando De pronto A las tres de la mañana En una ruta Herida Golpeada Por gente Que abusaba De ella O Hay casos Muy muy impresionantes Lograron Tener un hogar La primera Que fue Un día Al convento Donde ellas están Le dijo No sé Que pueda hacer Madre Por hermano Por nosotros Y ella le dijo Bueno Empecemos Orando Nunca había orado Por supuesto Esta persona Y cuando Le pidió Le dijo a ella Decime un deseo Que tengas Para pedirle a Dios Y dijo Esta mujer Morir Tiene una cama limpia Porque está muy enferma Está viva Tiene una cama limpia Todo esto Lo ha logrado La hermana Mónica Astorga Que a la mañana Sirve Desayunos A los chicos Que no tienen plata Para sus padres Para sus padres Para ella A la escuela A la escuela Todo el tiempo Está pidiendo Hay un señor Que su mujer Muy joven Se murió Está con cinco hijitos No tiene trabajo No tiene casa Y ella logra Y logra Y logra ayudar Por supuesto Se la pide A los poderosos A los que tienen Cargos de todo tipo Y eso Le dice Mándeme una carta Las cartas tardan meses Y no se contesta Hay una sola persona Que le contesta Al rato Porque ella es muy tecnológica Tiene mail Whatsapp Facebook Seguramente Hay una sola persona Que le contesta Al rato Depende del horario Un poco más tarde Pero lo que le contesta De inmediato Le dice Fuerza Estás en el camino Esa persona Es el Papa Francisco Su amigo Y fue muy bien Que les iba a inventar esto Pero me parece importante Que ustedes sepan Quien es la hermana Mónica Astorga Que la busquen en Facebook Que ayude Desde lo material Hasta la buena vibra Y ella siempre Cuenta las cosas Con una sonrisa Y por eso La quiero mucho Y somos muchos Muchos La queremos mucho Para mí Ella es la hermana Teresa Del cual nosotros Bueno Ya Daniel Dijo todo Bueno Ya Aparte Digo El desafío El desafío Porque yo No quería Y creo que lo más sorprendente Y que todos Cuestionan Que hace una monja De clausura Yo aclaro Siempre digo No soy monja De clausura Soy monja De vida contemplativa ¿Por qué Eso de clausura? Entonces Y lo que no entienden ¿Cómo puede ser Que está acompañando Travestis? Para mí fue el regalo Más grande De mi vida Cuando en el 2006 Apareció Romina Pidiendo Dejar la prostitución Dejando Primero Dejar el diezmo Dijo ella ¿De qué trabajo? De la prostitución Bueno Pero podés hacer otra cosa Que te dignifique Como persona No hay posibilidades Para nosotras Le dije Bueno ¿Cuántas son las que quieren Dejar la prostitución? Todas Somos ochenta En Neuquén Bueno Anda a buscarlas Le dije Y no con cuatro O sea Y me dice Hermana ¿Me está diciendo? Cuando le diga Vamos al convento Vinieron las cuatro Muy desafiantes Y me miraron Me dijeron ¿Qué vas a hacer vos? Y yo les dije Bueno A ver Si me dan una chance ¿Vieron? Y entonces Bueno Me dijeron Me dije Lo que las invito Es a rezar Si no conocemos a Dios Ni nadie nos presenta a Dios Ni nos hablan de Dios Las iglesias Nos cierran las puertas Todos Entonces Le dije Bueno Yo las invito a rezar Y comenzamos así Rezando Y después Que me contaran sus sueños Le dije Si no hay sueños Estamos muertos Entonces Vamos a soñar Y bueno Lo que contó Daniel Que Fue Katy La que me dijo Quiero una cama limpia Para morir A mi me traspasó El corazón Eso Hoy Katy Se está recuperando Del alcohol Aunque ella me dice Vos siempre vas Y decís Hablas de la borrachita Y dice Acordate que es Alcohólicos anónimos Que voy Para mi es un ejemplo Katy De superación De superación ¿No? De Filomena Se ha superado Está llevando Y sigue Sigue superándose cada día Como el resto también ¿No? Por eso Esto Se lo dedico A todas las mujeres trans A mis chicas Como les digo yo Bueno Como pasó El 5 de agosto De 2014 Toda la Argentina Hubo una frase Que no hubo necesidad De explicación La frase era Apareció El nieto De Estela ¿La recuerdas? ¿No? Fue increíble Fue como una corriente Que pasó eléctrica Por todo el país Y que se replicó Yo recuerdo Yo estaba En ese momento Invitada En una radio Se cortó la transmisión Todo el mundo Empezó a hablar De algo Que todos los argentinos Estábamos esperando Porque ella comenzó Esta lucha Hace más de 30 años Fue un triunfo más Y la esperanza De muchas abuelas Que siguen buscando Incansablemente A sus nietos Ya lograron Recuperar 119 nietos Hacieron en un trato Reclamo Desde abril De 1977 Cuando salieron A pelear Pacíficamente Pero sin tregua A la dictadura militar Tienen Una colección De reconocimientos Nacionales E internacionales Entre ellos De las Naciones Unidas De la UNESCO Fueron propuestas Cinco veces Para el premio Nobel De la paz La semana pasada Esta señora Fue recibida Por el presidente De la nación Por el presidente De Francia Y este premio Y este premio Pilomena Marturano Es para abuelas De Plaza de Mayo Y por supuesto Lo recibe Enriqueta Estela Barnes de Carlotto Enriqueta Estela De la Naciones Unidas De la Naciones Unidas De la Naciones Unidas Enriqueta Estela Bueno, muy buenas noches Muy emocionada Y razón que significa tanto Que es el que damos todos aquellos que queremos lo mejor para el otro Es una lucha dura, pero como tiene sus frutos, es cierto, el encontrar a los nietos es un milagro, cada uno es un milagro. Una abuela que tiene los brazos vacíos y los llena con ese ser tan querido que no conoce. Veo a muchas compañeras acá que nos han elevado tanto en esa lucha y que es inolvidable porque son casi 40 años que estamos caminando, por eso el bastón. Pero bueno, hay que seguir apoyando la democracia, luchando, respetándonos, porque lo merecemos todos. Y felicidades para las mujeres, queridas mujeres. Esto es para las jóvenes. Además de emocionarte, sin duda, es una noche de sorpresas, porque quien va a recibir este premio ahora... Sí, pero antes tenés que dejarme meter la cuchara. A ver, meta la cuchara. Porque tenemos un premio sorpresa muy bien, Dani, ¿no? Sí, perfecto. Ella no comió... Tal vez la conozcas, tal vez la conozcas, no sé. Ella no comió la manzana del pecado, pero, si no hubiera sido por la manzana, en 1966, es decir, hace 50 años, no parece, fue reina de belleza de la fiesta nacional de la manzana en sus generales por las manzanas. Pero su beza no era ir por la vida haciendo suya linda y que en el premio de sus padres se fue a estudiar periodismo a la Universidad de La Plata. Un verano en Mar del Plata, como para pasar desapercibido, un fotógrafo, como nuestro colega aquí, la vio, le sacó una foto, y días después fue consagrada la primera mil siete días. A partir de allí fue inevitable la fama, las tapas en todas las revistas y el comienzo en pasarelas y publicidades que la llevaron a ser la modelo número uno. Hablar de belleza es hablar, sin dudas, de Teteo. A partir de allí, un día, en 1983, le dijo chau a la pasarela y se dedicó a su primer amor, por lo que se había vendido del sur a La Plata. Con ella repasamos la historia en siglo XX, Cambalache, perdón. Estoy nervioso yo, Teteo. Me pongo nervioso yo por vos. Repasamos la historia en siglo XX, Cambalache, también Teteo, Aracateteo, Nunca es tarde, Festín de Palabras, y desde hace ocho años, el programa más escuchado de los domingos en radio, Que Noche, Teteo, por Radio 10. Ganó varios Martín Fierro, el Santa Clara de Asís, el Alicia Moró de Justo, y hace muy poquito, hace algunos meses, la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, del Senado de la Nación. Por esto, y por mucho más, es un referente de superación. Además, es una buenaza. Es buenísima. Si no lo saben, se llama Estela Maris. Digo por si no lo saben, pero para todos es simplemente. Teteo un premio, y me voy a martirar una carrera y una más en el que es el que es el que está. Para que estén, gustaron. Vamos a hablar, ¿no? Tenías que ir allá a hablar, ¿sí? Como todas. Acá hay igualdad de oportunidades para todas. Bueno, ya estaba escuchándome desde hace rato, así que una pesadilla, muchas gracias. Yo soy hija de una mujer fantástica, hermana de dos mujeres fantásticas, madre de una hija y abuela de una nieta. O sea que tengo conocimiento del mundo femenino como pocas. Lo admiro profundamente, me encanta pertenecer a este mundo. Y muchas gracias por este premio, y no sé más qué decir ahora. Gracias. La carrera abarca casi seis décadas de esta mujer en el espectáculo. Comenzó estudiando danza clásica, y por suerte para nosotros no resultó una buena bailarina, sino que se dedicó a algo que lo hace fantásticamente bien, que es la actuación. Hija de padre ruso y madre francesa, aprendió patinaje en la nación, tomó su primera clase de teatro en el colegio Word en el Museo de Señoritas, donde estudió. Siendo ya actriz profesional, obtuvo una beca para estudiar en París, ciudad que tiempo después la vio actuar en la Comedie Francesa. Exactamente, mirá que bien Claudia. Se hizo popular en nuestro país con aquel inolvidable teleteatro El Amor Tiene Cara de Mujer. Mirá, su piro viene ahora, claro. Al tiempo que protagonizó obras y grandes clásicos en el teatro. Es tan completa que brilló también en el género del Café Concert y la revista donde se destacó como bailarina, actriz y cantante. Filmó cerca de 20 películas y protagonizó, escuchen bien, más de 60 obras de teatro. Entre muchos premios ha ganado cuatro martintierros por su trabajo en televisión, por su labor teatral, el premio Flodencio Sánchez, Trinidad Guevara, el Pablo Podestá y el María Guerrero, que últimamente va con los nietos, que les encanta. Ellos llevan las nietas y todos, ahí van todos, chochos, toda la familia a los premios. Yo estoy segura que este año los va a volver a ganar, por lo que vimos acá en este escenario. Y si no es excepcional, díganme ustedes, el trabajo que hemos disfrutado esta noche, la gracia, el talento. Muchísimas gracias. Cuando me llamó Dani Maña desde Estados Unidos a principios de agosto para ofrecerme esta obra, realmente para mí fue como un shock. Nunca me imaginé que iba a poder interpretar a Filomena Marturano. El corazón lo tengo así de grande desde que estoy haciendo este espectáculo, porque nos han acompañado todas las noches llenando el teatro. Tete te ha vestido, sabemos que tuvimos un problema. La noche anterior nos entregaron la ropa y entonces hubo que salir a... Y esto es mío lo que hicieron. La ropa que nos ha traído suerte. Yo te agradezco infinitamente, Dani. Y la verdad que con mujeres tan importantes como han recibido esta noche, me siento avergonzada. Pero bueno, espero que les haya gustado lo que dicen. Gracias. Bueno, nos vamos a hacer grabar mujeres argentinas. Ejemplo. Necesitamos una foto de todas juntas. Puede ser, aquí en el centro. Buenas gracias a todos. Y lo que se dice siempre en el teatro, si el escritor le convierte en el aire y lo seguimos esperando, tenemos para varias semanas más, ¿no? Así que el teatro 25 de mayo está abierto para todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. En el mundo, no solo acá. No te olvides que en Italia fue filmada por Sofía Loren y Mastroianni. La hizo en teatro para Mañani. Hay otra versión que me dijeron que es muy linda de Máximo Rianieri. Y eso es un premio, la recibo como un premio, el tener la oportunidad de hacer acá Filomena Marturano. Tengo unos compañeros maravillosos, una directora extraordinaria como es Elena Tristec, un escenógrafo primerísima como es Eugenio Zanetti. Solo puedo sentir amor y agradecimiento por Dani Mañas que me ha ofrecido este rol como productor. Por Kofsky, por Alejandra Buero, por Virginia Lago. Mucha gente la ha hecho y la van a seguir haciendo. Ya es un clásico. Y los clásicos se repiten, y no solamente acá, sino en el mundo. Esta es una obra italiana, escrita por Eduardo de Filippo, en el año 46. Porque todo el mundo cree que es algo que fue escrito. No, todo el mundo no. Pero mucha gente piensa que fue algo escrito para Tita Merello. No, fue escrito en Italia para una actriz que era la hermana del autor, se llamaba Titina de Filippo. Estoy emocionadísima por primero el grupo de mujeres que han ganado. Son tan extraordinarias cada una de los suyos. Yo nunca me imaginé que me lo iban a dar a mí. Casi me desmayo, no estaba preparada. Estoy felicísima, felicísima. Fue una noche de gloria. Está muy contento, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Son dos grandes artistas y dos grandes personas, por sobre todo, que es lo que traspasa eso, el artista, ¿no? y son muy generosos también, muy buenos compañeros y la pasamos bárbaro. La verdad que es un honor para nosotros estar acá, así no estamos. Muy contentos todos, hablo con los cuatro pero creo que estamos muy contentos. Y además con sorpresa de que está yendo muy bien y que la gente responde y que viene y que la pasan muy bien. Los oímos reírse, llorar y eso es, el aplauso es muy gratificante todo. Bueno, yo soy Víctorio D'Alessandro, Matías Mayer, Ignacio Pérez Cortés y yo soy Milagrosa Almeida. Venga a ver Silomena Martulano, nos esperamos, nos vemos. Aplausos 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 Aplausos